Báilame el favor Báilame el favor Compadre Daniel Llega esa ventana La rosita Tóquenme canciones bien bonitas Que a mí no me importa Si se ofrece Que yo le canto Con el alma Para ella linda Morelita De la pintada La rosita A vos me duermes Y adoradas De la ventana Marisita A vos me duermes Y adoradas ¡Báilame! ¿Dónde está la joven Quiero un beso? ¡Ajú, Ana! ¡Qué cosa bonita! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Dicen que el amor cuando es sincero es como una nube en primavera Queda bueno, bueno, un aguacero, algo para sustentar la tierra Dicen que el amor cuando es sincero es como una nube en primavera Queda bueno, bueno, un aguacero, algo para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón, hay cuando quiere de verdad De día de noche a madrugada, vivía viviendo en tanto amor De día de noche a madrugada, vivía viviendo en tanto amor ¿Dónde están las mujeres? Porque aquí está un hombre enamorado, carajo ¡Eso sentimiento, cariño, chorro! ¡Eso sentimiento, cariño, chorro! ¡Eso sentimiento! ¡Eso sentimiento! ¡Eso sentimiento, cariño, chorro! ¡Eso sentimiento, cariño, chorro! Le doy las gracias a Dios por haber cantado con usted ¿Quién? ¡Pues que lo voy yo! ¡Los vamos, yo!